Las gravas, los sedimentos, las islas no son basura, entonces no hay que limpiarlas, no son basura, son el río. Cuando nos lavamos no se nos ocurre arrancar la piel. Las gravas, los depósitos de sedimentos, las islas son el río, son la piel del río, no son residuos. Cuando se pide limpieza lo que se pide realmente es dragar y eliminar vegetación. Entonces vamos a ver si llamamos las cosas por su nombre, no utilizamos eufemismos ni palabras bonitas. Y bueno, se dice claramente que se va a dragar y que se va a arrancar la vegetación. Y esto es dañar el cauce, romper el equilibrio del río, sobre todo si el dragado rompe la coraza que tenemos superficialmente en el cauce. Y nunca se piensa en los efectos secundarios. Si dragamos, en la siguiente crecida van a llegar nuevas gravas y van a rellenar lo dragado. No habrá servido de nada. Entonces tendríamos que dragar cada año o tras cada crecida. Porque más o menos cada año hay 40-50 días en los que por caudal los alimentos se están moviendo. Y entonces son capaces de rellenar sin ningún tipo de problema un depósito dragado. No habrá servido de nada. Gracias. 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 Gracias.